Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión en particular hablaremos acerca de un tema muy interesante que nos han estado preguntando muchísimo y es sobre como podemos colocar música en nuestros estados de whatsapp por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Pues bien como sabrás whatsapp es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que lo hacen una aplicación muy interesante ya sea para hablar con amigos, familiares, etc. y de hecho en nuestro canal hemos realizado muchísimos tutoriales sobre esta aplicación por lo que te invito a que le eches un vistazo pero en esta ocasión en particular queríamos hablar específicamente acerca de como podemos colocar música en nuestros estados y a pesar de que whatsapp no tiene una función directa para hacer esto déjame decirte que existen diferentes formas y todas son bastante similares para que así puedas colocar una fotografía o video en tu estado de whatsapp sin ningún tipo de problema aunque eso si vas a necesitar la ayuda de otra aplicación pero déjame decirte que es bastante fácil para esto lo primero que debes hacer es simplemente dirigirte a tu teléfono móvil y una vez acá en tu teléfono lo primero que vas a hacer es descargar la aplicación de tiktok que lo más probable es que ya la tengas pero si no la tienes simplemente te vas a la tienda de aplicaciones y acá adentro vas a buscar tiktok luego simplemente la instalas y la abres y una vez acá adentro de tiktok lo único que debes hacer es venir en la parte inferior en crear nuevo ahora me vengo al apartado de video que en este caso voy a colocar 15 segundos aunque tú puedes elegir la cantidad de segundos que necesites en este caso voy a colocar 15 segundos y voy a cargar la foto o el video que quiero colocar como estado de whatsapp simplemente le doy donde dice cargar y acá voy a seleccionar la fotografía que quiero o incluso puedes tomar una fotografía en negro donde simplemente no va a aparecer nada solo se va a escuchar la canción luego te vienes en la parte superior y vas a seleccionar una canción seleccionas la canción que más te guste y una vez que hagas esto le das donde dice siguiente cuando le des en siguiente simplemente lo vas a colocar como borrador y ahora te vienes a tu perfil en el apartado de borradores y como puedes ver basta la fotografía con tu música lo único que debes hacer es simplemente venir en el apartado derecho en esta pequeña flecha y seleccionar donde dice guardar para que de esta manera se guarde en tu teléfono móvil ahora si te vienes al apartado de galería de tu móvil vas a ver que está la fotografía que pusiste con la música que pusiste así como puedes ver en la parte superior y acá te va a aparecer el video y acá te va a aparecer la foto con la música o el video con la música ya lo único que debes hacer es dirigirte a la aplicación de WhatsApp dirigirte al apartado de novedades y colocar el estado o la música que quieras poner o la que sacamos de TikTok simplemente la seleccionas, la publicas y listo como pudiste ver es bastante sencillo realizar este procedimiento dentro de WhatsApp y a pesar de que WhatsApp no tiene esta funcionalidad de poner música lo puedes hacer con ayuda de otras aplicaciones si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada también encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología un saludo y adiós